Hoy viene de visita, que hablando de un año de la muerte de Diego, que no se puede creer lo que pasa, la cantidad de tiempo que pasa sin gente que uno quiere, ¿no? Viste cuando uno dice, ¿cómo el mundo sigue andando sin esa persona? ¿Cómo puede ser? Y como tan de golpe, fue algo tan sorpresivo y tan inesperado, ¿no? Me parece que era como inesperado y de golpe, en medio de una pandemia, todo fue. Por eso digo, hoy cuando lo decía hace un año, y un montón de cosas, y uno lo sigue recordando ahora, no sé, viendo la serie, en los libros. Por eso decía, ¿hoy quién viene? Hoy viene Rep, Miguel Rep, que hizo una biografía divina de Diego, que se llama Nacido, es una serie que se llama Nacido para Molestar. Ya el Nacido para Molestar había salido Evita, y ahora sale Diego, que no pensaban hacerlo ya el de Diego, ya estaba en carpeta, pero bueno, justo es el aniversario de la muerte, y en Planeta decidieron largarlo ahora. Un libro precioso. Es divino, recién me lo trajo a ese, lo tengo en mi mano, es divino, divino. Y aparte es toda la biografía de su historia futbolística. Nada que ver con su vida, con su vida así, bueno, un poco de su vida hay, porque está Pinochet, está, bueno, él jugando al fútbol y todo lo demás, todo lo que pasó en Génova, en Génova, perdón, en Nápoles. Todo con los dibujos divinos de Rep, que es un talento total. No, no, los dibujos no pueden más. Bueno, después cuando venga Miguel lo vamos a charlar, pero las similitudes que hay entre Miguel Rep y Diego Maradona son increíbles. Ah, sí, claro, bueno. Y acá se lo ven unos dibujos maradonas con los Queens en Vélez, en 1981 todavía no le... Cuando vino Queen, que él se puso la camiseta de Inglaterra y Freddie Mercury, la de la selección. Sí, increíble, divino, y todas unas fotos, unos dibujos maradonas. El arte gráfico, cuando hay un gran dibujante con unas ideas, es este... Qué importante y qué... Resumen todo, ¿viste? Resumís toda una editorial, una charla, con ese dibujo... Ese dibujo maravilloso, que te hace entrar en todo ese... Es divino, divino, lo estoy ojeando mientras vos estabas hablando. Sí, porque el dibujo es más que una síntesis. Es... Toma un concepto total y lo traslada al papel y Miguel tiene ese talento que es extraordinario, es un extraordinario dibujante. Hay un dibujo del Che con el tatuaje de Maradona. Sí, sí, es muy bueno. Es muy bueno. Maravilloso. Hasta la una. Pasala la negra pop. La negra pop. 11 y 39, y ya lo tenemos acá. Y yo tengo el libro que recién llegó en mano. Siempre lo mismo, ¿no? Qué bárbaro. Estábamos hablando de un montón de cosas que nos conocemos. Eh, va, que... No, no nos conocemos. No nos conocemos, digo, que tenemos gente en común. Sí, yo te dibujé en el principio del 90. Qué loco es eso, ¿no? Te lo juro, te lo voy a mandar. Está en el libro Postales, que también me publicó en su momento Juan Forn, que hacía la... Juan, sí, claro. Y estás en una postal y recién te chequea esa. Claro, y la postal me decían que era una postal de la, eh... Cuando yo hacía Alfonsina... Sí, discúlpame. Sí. Estamos escuchando la voz de Miguel Rep. Ay, sí, perdón. Porque la gente... De Miguel Rep. No de Alfonsina. No es Alfonsina. Sí, sí, yo lo di como... Porque venimos hablando un montón, y él le estaba contando justamente que te dibujó en las postales de... En realidad yo no sabía, pero me dice, me dibujó en una postal, me agarró de una imagen, que era cuando hacía Alfonsina Storny en el Club del Vino, ya con un rapilleta... En Cabrera. Hacíamos en la calle Cabrera, en el Club del Vino, un espectáculo que era de poesía. Y... Y vos decías... Y yo en un momento, en uno de los poemas, ahora no me acuerdo muy bien cómo era, porque hablaba una cosa de Alfonsina, pero después decía... Ves de... Sonríe. Venga, decías, lloré, soñé, ponele, sonríé. Sonríé, ¿para qué? Porque quedaba así. Divino, sí. Y yo hice eso, un toque. Y ese toque yo lo publiqué. Qué maravilla. Bueno, y ahora... Te quedó grabado. Y ahora un año de... Que justo a un año vos, ya lo ibas a sacar el libro, no sabían cuándo iba a salir, ¿no? Yo lo saqué para el 30 de octubre, que fue el nacimiento, ¿sabés? Lo que pasa es que ahora el quilombo. Ahora se armó el quilombo, el furia, esta fiebre. Pero laburé todo el año para eso. En realidad Planeta me llamó, pone el 26 de noviembre y me dice, vamos con... Nacido para molestar Diego, porque yo había hecho Evita, Nacida para molestar, que salió hace dos años. Y ahora, bueno, lo hice, qué sé yo, lo hice, parece mentira. Alguien vino y lo hizo. ¿Cuánto te lleva hacer un libro así? Porque es un libro, digamos, para que ya lo van a ver, pero es un libro maravilloso, con unos dibujos divinos donde muestra toda la... un poco toda la historia del Diego, pero desde unos dibujos, desde algo... 130 dibujos originales, Humberto. Original, por eso, eso, vos lo haces específicamente, pero ¿cuánto lleva hacer eso? O ya tenés una práctica que eso lo haces así nomás. Primero hay que investigar si... Primero tengo que saber si tengo algo nuevo para decir. Algo que... Bueno, pero... Porque, viste, Diego siempre estuvo en nuestras vidas, y lo tenemos muy desordenado, todos los slides, ¿no? Todas las filminas. Las tenemos todas desordenadas y los hechos y todo. Entonces yo me sentí y dije, bueno, parece que tengo uno, y es un Diego, para mí, muy, muy generacional. Muy de los que tenemos eso. Nacimos en los 60. ¿Y cómo ordenaste ahí, Diego? Lo ordené por décadas. El capítulo 1 en los 60, después 70, 80, 90, 2000, y eternidad. Entonces eso me dio cajas para yo meter todas las imágenes y los hechos de cada década. Entonces eso ya me ordena, ¿viste? Entonces voy entregando, digo, hoy voy a trabajar tres dibujos. En esta parte. No, es desordenado, me meto. Ah, eso, eso quería saber, porque... No, según lo que se me ocurre ese día. Ponele, yo tenía una base de 30 gags, 30 argumentos, que después dibujás, ¿ok? Bueno, eso... Eso lo tenés más o menos en tu cabeza. Los tengo anotaditos como con birome. Entonces después los tengo que pasar a lápiz, a tinta y a color. Entonces, eso fue el esclavo dibujante de esos 30 primeros guiones. Y después cuando agoté esos guiones, cada día tenía que ocurrirseme 3 o 4, porque si no, no llegaba. Tenía como el calendario con eso. Si quiero llegar al tal día de septiembre, tengo que dibujar 3, 3, 3, 4, 4, 4, y terminé haciendo 5, 5, 5, porque después tenés que hacer el prólogo, pergeniar todo el libro. Todo el libro, porque la tapa también, que Pedro... No, no, un libro no es una cosa que... Claro, tenés que... Cuando vas armando un libro, yo lo sé por Marcos Zimmerman, que era mi pareja muchos años, y esos libros yo veía como se dijo, el laburo, porque el laburo en la imprenta, el chequear las cosas. La edición. La edición, y todo lleva eso, la tapa, la cosa, el prólogo, cuando te parece... Por eso digo, vos aparte, en lo de Marcos, bueno, las fotos ya le lleva un tiempo armarlas. Tiene el corpus, el marote, la saca y después tiene que armar. Y después tiene que seleccionar. Lo tuyo es al dibujo y a tu creatividad del momento. Sí, claro, es como una panadería, hay pan fresco ahí, hay pan fresco, porque era inédito. Porque si, viste que los dibujantes, por culpa de Kino, de Fontana Rosa, siempre hacemos libros de recopilación de dibujos que hemos probado en los diarios y en las revistas. Y de golpe aparece Evita y esto, que son libros de dibujos inéditos. Es como los novelistas que se sientan, o los cuentistas o los ensayistas que se sientan a hacer y entregan, claro. A papel blanco. Y eso, recontra, angustioso, pero es muy excitante. Pero es muy excitante, claro, y creativo. Y el producto, cuando sale, ponele que el 30 de octubre tuve el primer ejemplar. Y yo no lo quería ni abrir, porque el libro es cuando lo otro lo mira. Porque aparte eso, porque aparte vos, ya todas esas imágenes. Ya está, está empachado. Claro, quería liberar. No tenía una buena lectura de lo mío, porque no lo había acotejado. Ahora ya empiezo a mirar, porque me preguntan tal dibujito, tal otro, tal otro. Y entonces ahí entiendo las interpretaciones que tenga. Ya empieza a vivir otra vida, que es una vida como más de todos, viste. Miguel, uno de los dibujos que más me impactó fue, y quería saber si estaba en ese boceto original de los 30 iniciales, es Doña Tota caminando por la calle, y hay un toque celestial, ¿no? Pero que es verdad. Ella encuentra un prendedorcito, cuando va a entrar al policlínico de Evita, encuentra un prendedorcito con forma de estrella, y lo agarra. Es así. Parece mentira, pero yo dibujé algo que es periodísticamente probado. Claro. Porque yo leí muchísimo antes de hacer... Digamos, hay una brevia, que es la de, tenés que leer mucho, tenés que ver lo más que puedas de los goles de nuevo, para poder hacer la disección del gol, o de la jugada, o de la conducta. ¿Vos ya eras un fanático o no? Yo soy futbolero, y el Diego me capturó ya en el Mundial 79, pero era uno más, un chico más, el juvenil de Japón, que sale campeón del mundo, que era una máquina. Una máquina. Con Ramón Díaz de 9. Exacto. Con barbas de arquero. Es que pasa, es que pasa. Ahí sabes que me estoy acordando... Que madrugábamos para... Un librito que habían hecho, que era... ¿Te acuerdas cuando... Lo hizo Nacho. Claro. Y con un... Me lo regaló, y no lo encuentro por ningún lado, que te lo iba a traer de regalo a vos. Hay tres, hay tres de esos. Uno es el gol del siglo. El gol del siglo. El gol con la mano, y cuando él hace jueguito para sábados circulares, el nenito. Sí, el nenito. Hay tres. No sé lo que me sirvió ese libro, no sé lo que me sirvió ese libro para seguir la jugada, porque hay una doble ahí, que es la jugada del gol del siglo, donde yo limpio a todos los jugadores que están alrededor, a todos los ingleses y a todos los argentinos. El tipo entonces está haciendo todo el malabarismo y con la cámara invertida. Viste que uno siempre lo ve de derecha a izquierda al gol. Entonces acá es como es un libro que vos tenés que ver de izquierda a derecha, yo lo cambié, hice la cámara enfrentada. Y para eso tenés que cotejar los movimientos del Diego. Y son hermosos. Y verlo, y verlo. Y verlo, y verlo, y cada vez lo mejorás más al gol, ¿viste? Cómo la llevó atada en una cancha poseada, ¿viste? Y en ese estudio que realizaste, ¿qué cosas nuevas te enteraste, por ejemplo, en esta lectura? Muchas cosas. Capaz que las sabía y las... Uno sabe todo. Uno sabe todo. Pero se te refresca, ¿viste? Claro. Y para esto es fundamental. No sé, tendría que ver el libro y te digo, esto me pareció nuevo, esto me pareció... La achada del Vasco, cuando él jugaba para Barcelona, yo lo viví casi presente. Dibujé... La primera vez que dibujó a Diego es esa achada, que yo laburaba en una revista que se llamaba Feriado Nacional. Cuando lo quebraron contra el Atlético de Bilbao. Sí, exactamente. Lo quiebran y se queda afuera un montón de tiempo y peligra su vida. Diga, peligro, su vida futbolística. Sí, claro. Sí, chado, achado, lo hizo Bosta. Ahora, yo que no soy así fanático como ustedes, ni futboleros, pero ahora me vi la serie y es como que entré en la serie, en ese mundo... Y viste que reconoces lo que pasa, lo tenés en la memoria. Pero aparte, esas cosas que yo decía, mirá, en esta época yo estaba haciendo tal cosa, y miraba esto, y digo, lo que él vivió, y esa patada, esa que es lo que tú decís... Lo hace Bosta. Lo están bajando, lo están a propósito, lo están bajando. Lo hicieron para liquidarlo. Lo querían liquidar y nadie lo podían. Sí, sí, y a ver si España siempre fue mal. Barcelona, Sevilla y el Mundial de España. Él lo terminó odiando. Él lo terminó odiando, y los españoles medio que hondan. Lo odiaban también. Estamos hablando con Miguel Rep, que viene a presentar su libro Nacido para Molestar, de Diego Maradona, un libro maravilloso. Maravilloso. Hay 130 dibujos originales nacidos para este libro. ¿Cuál fue el Maradona con el que vos te sentís más conectado, Miguel? No, son varios, son varios, porque esa cosa de que somos generacionalmente acordes, qué sé yo, qué pasó, en qué somos distintos a ese joven que pasa por allá, ese nenito, en que en la infancia no estaba Diego, nada más. En la infancia, en el gráfico, esas revistas horribles, no estaba Diego. Viste, Diego empieza a estar en el 76, cuando debuta con Argentino Junior, cuando hace Caño, y después cuando empieza, bueno, a fulgurar, ¿no? Época militar, época, toda una zona, época fuerte, y donde aparece este chico que deslumbra. Y que es medio una renovación, ¿no? Fíjate que el primer mundial donde le va bien, aparte del de Japón, que es un pendejo, es en el 86, que ya hay una esperanza democrática. Es medio el emblema de un nuevo fútbol, un nuevo fútbol y una nueva cosa. El 86 es clave. Por ahí se hubiera sido en el 88, que era un bajón acá, perdía el mundial. Pero él me dio también él una metáfora de todo lo que pasa. El 90, que está allá en Menemimo, los pies pierde la final. 94, Menemimo pierde la final. Y aparte, como él se lo ve ahí, como también cuando yo lo veía en la serie, esas cosas de jugar y que de repente tener que ir a saludarme, esta humildad, y era un nene, y era un momento que hasta pide perdón por eso. Después pide perdón. Después pide perdón como diciendo, yo, bueno, pero él estaba haciendo... Pero aparte, como pendejos, medio que los que nacimos 60, 61, hay muchos que no estábamos avisados de lo que era democracia-dictadura. Era como natural, ¿viste? Realmente, él no sé cómo sería ese asunto. Era su juego. Era su juego. Villa, salir, pasión. De hecho, los organismos perdonan eso, ¿viste? Hoy sale un programa en TV Pública donde le hago una entrevista a la Carlotto. A Carlotto lo ama, no hay que estar jugando esa fotito. Claro. ¿Viste? Por ahí es más jodido Pasarela cuando le da la mano a Videla en la cancha de River, porque es el capitán de la selección esa. Pero Diego es otra cosa. Déjame agregar que el programa que está hablando Miguel va a salir hoy a las 11 de la noche por la televisión pública, y no solo va a estar Estela, va a estar Alejandro Dolina también, ¿no? Sí, Pedro Saborido. ¿Qué va a ser? ¿Alguna cosa hay que pagar en esta vida, no? Y dato la... Qué lindo. Sí, ayer le empujó a Mónica Santino, eso es el staff de los seis invitados para que hablen de Diego, medio a partir de los dibujos del libro, ¿no? Porque la escenografía es esa. Acá estaba viendo lo del Che también, que es increíble, porque esa es otra etapa también. Claro, es la etapa donde él ya medio deja el fútbol y se sube al tren contra el Alca. O sea, bueno, va a Cuba a curarse y se enamora del Che de la revolución y de Fidel, ¿no? Y entra como en una especie de izquierda y te canta después en un kirnerismo, peronismo, ¿no? Una cosa así, bien argentina también, nada orgánico, nada super partidario, como un tipo que había estado con el menemismo, ¿no? Y sin embargo, es, qué sé yo, realmente es un Senku para cada época, ¿no? Ese tipo, es un Selig para cada época, tiene miles de looks, medio por eso yo lo dibujé siempre con Rulito en el libro, ¿no? Nace con Rulito y... Pero con una sonrisa siempre lo dibujaste. Me di cuenta que en los primeros dibujos, por ejemplo, de Maradona Futbolista, tu Maradona siempre está sonriendo. En los primeros dibujos. ¿Cuál fue el último dibujo del libro? ¿Cuál fue el último dibujo que realizaste para este libro? Yo creo que es el último que salió, ¿sabes? ¿Querés tenerlo en la mano? Sí, que es el último que salió, que es el que está él con los suyos, con su papá y su mamá, que es, una vez que pierde a ellos dos, medio que empieza a desangelarse. Ah, claro, ahí empieza... Es muy mamero y muy papero, ¿no? Y yo creo que es ese, el de El Paraíso, ¿viste? Ah. Yo creo que es ese. Pero la verdad que no tengo memoria, porque es como que alguien vino y lo dibujó, porque yo no puedo, yo soy un tipo fiaca, ¿cómo viene alguien, cómo puede ser que yo haya hecho esto? Pero alguien, claro, vos sentís eso, como que... Sí, sí, soy un fiaca. Te reconoces como un fiaca total. Sí, yo siempre estoy buscando la distracción y irme a la mierda y todo eso, los murales, cuando hago, alguien viene y los hace, porque yo no soy un tipo concentrado. Es verdad, la pandemia medio que te concentró obligatoriamente, porque no hay social, esta cosa de tu centro cultural que no puede abrir, y miles de cosas que antes era una tentación, o te invitaban y tenías que ir. Bueno, aparte, tu fiaca quiere ir. Claro, eso. El fiaca que sos quiere ir y pasarla bien y tomar trago y ver gente y abrazar. Y eso, en este año, pausa. No, no, en estos dos años y no sabemos cómo seguimos. Y cuando elegiste lo del prólogo, ¿cómo fue lo del prólogo para que alguien...? El primer prólogo, el de Evita, nacida para molestar, lo hizo todo íntegro Pedro Saborido. Brillante, brillante prólogo. En el segundo me pidieron que yo explicara, que no invitara a nadie. Pero en el último momento dije, yo quiero que esté Pedro, entonces le pedí un post-prólogo, una trampa. Entonces escribo yo explicando todo mi marado, mi Diego, y después Pedro la completa, haciendo un trabajo de investigación, viendo algunas cosas que tenemos en común con el semidios este, ¿no? Por la cuestión generacional, ¿no? Origen parecido, los padres correntinos, en el caso de él la villa y yo inquilinato, pero inquilinato en Boedo, no en Villa Fiorito. ¿Viste? Esas cosas que encuentra el maldito Pedro, que es brillante. Qué bueno que hizo, ¿no? Que te digan a vos, hacelo vos, relatalo vos, y vos necesites también de él, porque es lo que eso hace, una cosa... Porque si no es como de uno solo, ¿ves? De uno solo, tal cual. Como vos ya sentiste que hiciste bastante. Sí, es un amigo, ¿viste? Es un amigo que te conoce así, al dedillo. Necesito, yo necesito con este libro, por ahí con otros libros es más autista el trámite, ¿viste? Pero estos libros es como que necesito la sonrisa, el mucheo. Te juro que es así, con Evita lo sentí. Con otros libros, Evita, vas y te caparró, qué sé yo. ¿No? Pero en este necesitas que la gente venga y diga, mi Evita, mi Evita, yo la vi a Evita cuando en la estación ferroviaria pasó por mi pueblo. Que te vayan contando, claro, las anécdotas. Y en Diego va a pasar eso, ¿viste? Claro. Y los periodistas deportivos, que yo ya lo testé con los periodistas deportivos, que son como los super yo de este libro, ¿viste? Porque te pueden decir, este libro es una mierda. No fue así, no fue de sur, de ese pase, qué sé yo. Bueno, y en cambio, me presentó Arcucci en el SSK. Sí. Y en la ex ESMA hicimos un evento, entonces estaban todos los, varios periodistas, Esquiel. Bueno, Daniel Arcucci es a un montón de Maradona, ¿no? Sí, porque claro. Acompañó casi toda la vida deportiva de Maradona. Entonces ese testeo yo ya lo superé. Ese pitman. Yo tengo el diplomita de los periodistas deportivos. Qué lindo esto, que a un año de la muerte de Diego pasen tantas cosas. Ya se sabía. Y yo creo que también esa despedida que no pudo ser en un momento medio fuerte, esto es como el homenaje que le hacen cada uno desde su lado, ¿no? Claro, porque hay varios libros también que están saliendo, ¿no? Hay saliendo, hoy creo que también... Hay como seis libros. Sí, sí, sí. Y van a seguir saliendo. Sí, sí, claro. Inagotable Maradona, ¿no? ¿A dónde te encontró? Eso, más la serie, más la... Claro, es el tenerlo vivo. Sí, hay películas que están pactadas. Esta de Sorrentino, que se va a llamar La Mano de Dios, que tiene Quilombo de Derecho. Va a seguir, el mito va a seguir circulando. Y también la parte amarilla, ¿no? La parte amarilla que le mete el pulmotor. Yo me acuerdo cuando... Yo fui corresponsal de página en el Mundial 94. Fuimos Daniel Lagares, periodista, que ahora está en Clarín, y yo como dibujante. Y no fue fotógrafo ni nada. Y entonces fuimos juntos y yo en las concentraciones me quedaba en el hotel dibujando porque era un quilombo mandar los dibujos. ¡Qué selección! Hermoso, claro. Esos dos partidos, vos dijiste que somos campeón del mundo. Pero claro. Bueno, jugamos contra Grecia, 4 a 0, gol de Diego gritándole a la cámara. Segundo partido, 2 a 1, gol de Canilla, que el pase de Diego. ¡Diego, Diego! Digo, Diego, y después se lo lleva a la enfermerita. ¡Ay, cierto! ¡Tremendo! Bueno, entonces, Babson College, concentración, vuelven los periodistas al hotel. Yo estoy en el lobby esperando info que me tire de Lagares y viene una cara de orto total. Y digo, ¿qué pasa, Daniel? Dice, Diego nos da siempre de morfar. Esa frase creo que dura hasta hoy en el periodismo, ¿entendés? Es, gracias Diego, siempre vamos a estar junto a vos en las cosas buenas, pero también en las cosas malas. El periodismo siempre vive de Diego a un post-morte. Y va a seguir, y va a seguir. Y va a seguir, y esto, sí. Y llegaste a dibujar eso, la enfermerita. Sí, la enfermerita, pero no quise hacer la foto. Y lo que hice fue el momento cuando está meando él con un ingeniano. ¡Ah, ah! Él está con un ingeniano altísimo, así, y está meando de una manera inocente. Porque el tipo no sabe, no sabe que le va a dar positivo, porque no tiene sospecho. No, no, aparte para nada, se lo nota en él cuando lo dice. No, tomó una pastilla equivocada. Me cortaron las pecas. Serini le dio la pastilla equivocada, vaya a saber por qué. ¿No? En vez de comprar... Lo que tenía que comprar, compró la que no tenía que comprar. La que tenía Fedorina, que no permitía. Esa no, es la de al lado. Ay, pobre. Sí, sí. Y nos cagaron el Mundial. Y nos cagaron el Mundial. Pero vos, por suerte, podés sacar este libro maravilloso. Miguel, te queremos felicitar porque realmente es un libro besísimo. Y el libro como objeto también. No, no, es lindísimo. Realmente, tenganlo, si no tienen la posibilidad de comprarlo, aunque sea... Mírenlo. Mírenlo. Claro, porque aparte es un libro que vos ves. Que lo ves. No tenés que leer capítulo 1. Pero qué lindo para regalar. Qué lindo regalo. No, y en esta etapa, todos estos Maradona ser rulos, que son divinos. El Maradona de argentinos, el Maradona de Sevilla, el Maradona de la selección... Veo de Boca. ¿De qué cuadra sos, Miguel? De Boca. Yo de Boca. Sí, pero el retiro efectivo. Ah, está. Sí, era muy fanático, sobre todo en la época de Riquelme, de Palermo. La de Gloria, la de Bianchi. Total. Pero a partir de Macri, se me fue diluyendo. Lo lamento, tengo que decirlo. Se me fue diluyendo. Hay que decirlo, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Que luego nos viene la cumbia, si no, seguimos charlando. Déjame recordar que pueden ver hoy a Miguel Rep, que acabamos de tener un amigo admirado. Yo te admiro desde siempre, Miguel. Escucho tus programas de radio, el holograma, y cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con la obra tuya, me detengo. Es más, tengo una viñeta tuya pegada, recortada, página 12, en mi heladera. Quiero que sepas. Estoy frisado. Estoy frisado. Pero sos parte de mi casa, de mi realidad, porque disfrutamos tu arte tan reflexivo y tan profundo, donde uno en un dibujo ve más que un dibujo. Mucho más. Trasciende la obra y te pega y se aloja en el lugarcito del corazón. Él es Miguel Rep, que hoy lo pueden ver a las 11 de la noche en la televisión pública. Diego Maradona, nacido para molestar. Recomendamos ver este programa, porque va a estar Estela, porque va a estar Dolina, y porque sobre todo, va a estar Miguel. Y el libro. Después te mando la viñeta a esa, a la costalesa, y después hacemos tortalesa para... Sí, sí, hace buena presentación. Le pedimos gracias a Miguel. La vida al aire. Según la negra. La pop. La pop. 101.5.